Ya has empezado, aquí va siguiendo la línea, la línea está fastidiarita, eh, la línea está, aquí va, ¿cuánto tiempo lleva? 20 segundos, ahora se supone que cuando llegue al final tiene que entrar en el laberinto, y ahí, ¿cuánto tiempo lleva? 30 segundos. 30 segundos. Y de ahí me parece a mí que, si dice que en el laberinto me parece que Yo creo que ahí lo...